Se da la partida de la undécima del programa, parte última, Yasmina y no pico bien tenis máster. De inmediato, Papillon y Elmir buscan la punta cerca a su beca Encanto. En el grupo se aprecia por el medio, mejorando a Comando Cat. También lo viene haciendo, ganando terreno Papacannon. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 500 con Papillon con ligera ventaja. En el segundo lugar, Yasmina. En el tercer puesto va quedando Warrio, muy cerca, ganando terreno Encanto. También lo hace Elmir con pies de relámpago. Van ingresando de esta manera a los últimos 500. En la punta va quedando por fuera Elmir. Elmir ha quedado adelante en el segundo lugar, Papillon. En el tercer puesto avanzando, Tenis Máster. Último 150, avanza Tenis Máster por el medio, por dentro Papillon. Por fuera Elmir, encima Warrio. Falta el 50, Tenis Máster por el medio que domina. Tenis Máster, primero, llega a la meta. Segundo Papillon, tercero en línea, Warrio, Papacannon y Elmir. Más atrás Encanto, más atrás Comando Cat. Gana la undécima carrera del programa. El número 4, Tenis Máster con Marco Silva.